¿Qué es la realidad del hockey de Mismo de Madrid en San Martín? Bueno, estamos en etapa de vacaciones en este momento. Básicamente, tomamos solamente 10 días de entrenamiento y dos fines de semana por federación. Comenzando con la segunda ronda, el último fin de semana que pasó, jugamos contra Tala, el rival más difícil de la segunda etapa del año porque es el más fuerte de la zona que quedamos. Ganando el partido sobre el final con un 2 a 1, muy, muy, muy importante, muy contento. Y ahora el fin de semana que viene arrancamos ya de nuevo post-vacaciones con Barrio Parque en la cancha nuestra. Este fin de semana, último fin de semana de vacaciones, tenemos dos partidos amistosos, sábado y domingo, que viene Yoca y Béz de Córdoba a visitarnos. Así que vamos a tener la presencia de Marcelo Garrafo en la ciudad, que nos va a acompañar. Y bueno, seguir trabajando, por supuesto. La idea principal de esta segunda ronda es sumar la mayor cantidad de puntos para quedar ahí penúltimos en la tabla y evitar el descenso. Así que seguimos trabajando para eso. ¿Todavía en Chile se pueden inscribir? Sí, sí, por supuesto. Todo el año está abierta la inscripción para el club, de todas las divisiones, de todas las categorías, cualquier edad. A partir de los cinco añitos, desde las infantiles hasta las primeras. Tenemos dos líneas, así que la gente que inicia nueva, que nunca jugó el hockey y que se quiere iniciar ahora, arranca en la segunda ronda, digamos, en la línea B, que es con menos compromiso competitivo. Pero sí, sí, todo el año tenemos gente y lugar para estar recibiendo jugadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!